Ya monté el sentido Seré un monte Ya monté el sentido Seré un monte Mundo, sol, cel, lua Y aún no sé Más ondas Na praia reventar Ya monté el sentido Pero monté Ya monté el sentido Seré un monte 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 ¡Vamos! Ya no te he sentido, pero no te Ya no te he sentido, 011 Ya no te he sentido, pero no te Ya no he sentido, 011 Y bueno aquí con el bebé Muitos sois el luar, ya no nacer Mais ondas na praia a reventar Ya no te he sentido, pero no te Digo como el odio a mentirar A coví se ataca, mejor dice La vida no presta para soñar Reveñan unos ojos, reviñan unos ojos Ya no te he sentido, pero no te Ya no te he sentido, 011 Ya no te he sentido, 011 Ya no te he sentido, pero no te Ya no te he sentido, 011 Ya no te he sentido, 011 Las aguas dos rillos son de correr y eso cada vez más lento Es reparar, son como pué fiello, fecho a sender No como no tengo porque sé esperar Nada te he sentido, 011 No te he sentido, 011 No te he sentido, 011 Ya no te he sentido, 011 ¡Sé, sé, sé! Ya no tengo sentido, era un momento. ¡Sé, sé, sé! Ya no tengo sentido, será un momento. ¡Ten de cochequera! ¡Fem David! ¡Voy Tarás!